Bien, el momento de PAMI en PAM y la segunda jornada de bienvenida a PAMI. Vamos a hablar con Fernando Bocio, el titular que ya mismo nos recibe con el móvil. Marce, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Pauli, tal como lo decías, esta segunda jornada de bienvenidos al PAMI. De eso vamos a estar dialogando con Fernando Bocio y una serie de beneficios que están recibiendo nuestros adultos mayores en este ya inicio del segundo semestre del año. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos anuncios por venir en este segundo semestre para nuestros adultos mayores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia, a todas las personas afiliadas que nos ven. Así es, mirá, la semana pasada estuvimos firmando un bono extraordinario, es decir, dentro de la programación de aumentos de todo el año para los prestadores y prestadoras del PAMI en toda la Argentina, particularmente en Río Cuarto, se anunció un bono extraordinario del 20%, por supuesto que ha sido una muy grata sorpresa para los prestadores y para nosotros es una oportunidad para seguir fortaleciendo y mejorando nuestro sistema de salud en ampliaciones estructurales, edilicias, en la incorporación de tecnología, en convocar a los recursos humanos, es decir, los médicos y médicas, dentro de las especialidades más complejas que por ahí hacen más falta en la ciudad de Río Cuarto. Sabemos que hay especialidades críticas. Y que también, entrando ya en el segundo semestre, tenemos una programación de aumentos que es del 14% para el mes de julio y del 14% más para el mes de octubre y así sumando de enero a octubre un aumento programado del 92% a 256 personas físicas y o jurídicas que son nuestra red de prestadores acá en la UG36. Pero es lo mismo para toda la República Argentina porque esto también, por ejemplo, alcanza a los médicos de cabeceras y nuestra obra social cuenta con más de 8.000 médicos de cabecera, 32.000 especialistas, todos los centros de diagnósticos, todos los odontólogos y odontólogos, el servicio de rehabilitación, de kinesiología y fisiatría. Es decir, el aumento viene acompañando a todos los prestadores para garantizar, como siempre decimos, salud de calidad y que tenga la posibilidad a las personas afiliadas de poder acceder a las prestaciones. En esta época de invierno, que es una época donde, ya estamos entrando en invierno, donde aumenta la demanda, bueno, se ven algunas dificultades con el acceso al turno. Entonces nosotros le decimos a los afiliados que cuando tengan una consulta especialista y que tenga que ser realizada de manera urgente, bueno, no duden en comunicarse al 138, solicitarlo a través de la página web, venir a la sede acá en la calle de Alvear o ir a cada una de las agencias del PAMI para tramitar que agilicen ese turno porque es de carácter urgente. Y decíamos al principio que ayer hicimos la segunda jornada del Bienvenidos al PAMI. ¿De qué se trata el Bienvenidos al PAMI? De paso nosotros invitamos a todas las personas que se quieran llegar, es el último miércoles de cada mes en el Teatrino Trapalanda, donde nos damos un tiempo las coordinaciones, la coordinación médica, la coordinación social, la coordinación contable, la coordinación del modelo de atención al público y la dirección ejecutiva, para poder contarles más en profundidad de qué se trata esta obra social, cómo funciona, cómo es la política de medicamentos gratuitos, cómo se accede a ese Badimekun de 2.500 presentaciones comerciales, cómo se subsidian aquellos medicamentos que aún pagándolos con descuento tienen que los afiliados hacer un gasto importante, cómo se tramita un medicamento de alto costo, cómo se solicita una internación domiciliaria, dónde están, quiénes son toda esa cantidad de prestadores que pueden elegir los afiliados, cómo hacen para elegirlos a través de la aplicación o de la página, también hablamos de cuál es la oferta de la política social del PAMI, y en ese sentido les sugerimos que pueden llegarse a los centros de jubilados, les decimos dónde están, cuál es la dirección de esos centros de jubilados y pensionados, para que se puedan inscribir en los talleres, en la política del buen vivir, para que puedan ser parte de la colonia recreativa de PAMI, para que estén atentos al programa de turismo, para que tengan la información cuando, por ejemplo, sale una campaña del previaje. Entonces, de esta manera, con bienvenidos al PAMI, nosotros nos damos una instancia con tiempo para poder hablar y dialogar con las personas afiliadas, no sólo con todos los afiliados y afiliadas que ingresan a la obra social, que más o menos son unos entre 70 y 100 personas al mes, sino también con aquellos otros afiliados que quieren reforzar algunos conceptos o que quieren saber aún un poco más del funcionamiento de la obra social. Bueno, a todos ellos y ellas las esperamos los últimos miércoles de cada mes en el Teatrino Trapalanda a partir de las 10.30 horas. Ayer fue el segundo Bienvenidos al PAMI. Y la verdad que para nosotros es fundamental poder hablar en primera persona con las personas afiliadas y poder dialogar, porque esa es una instancia donde las personas levantan la mano, cuentan su problemática, cuentan o se sacan todas sus dudas, nos conocemos, podemos conversar, porque creemos que es muy importante también estar cerca de las personas afiliadas, es decir, estar cerca de la gente. La gente del PAMI son los afiliados afiliadas. No es excluyente, también invitamos a los familiares, a las personas allegadas, a quienes suelen resolver los trámites de los afiliados para que tengan un conocimiento mucho más acabado de cómo funciona la obra social, porque creemos nosotros que cada uno de los beneficiarios, de los afiliados a esta obra social también son los auditores y también son aquellos que tienen que defender los intereses de la obra social, sobre todo cuando se cometan algunas injusticias o cuando hay un desvío prestacional, como por ejemplo el cobro de plus, la postergación en el tiempo de los turnos, la postergación en el tiempo de la cirugía programada o la posibilidad de inaccesibilidad a un taller sociopreventivo, es decir, todas esas cosas suceden muchas veces porque las personas afiliadas no tienen la información. Bueno, nosotros de primera mano le damos la información en Bienvenidos al PAMI para que después puedan resolver sus problemas mucho más libremente. Bueno, pensaba, no solamente fundamental sino también fundante para aquel jubilado que se inicia, por decirlo de alguna manera, que encuentra en PAMI esta malla protectora, contenedora, que es con 5 millones de afiliados. Bueno, hay una construcción de sentido en torno al PAMI o en torno a las dificultades que pudo haber tenido el PAMI en otro momento de la historia, pero bueno, eso ha sido funcional a los intereses de algunos y de esta manera nosotros intentamos por todos los medios, digo, comunicándolo, discutiéndolo con las entidades sanatoriales, discutiéndolo con cada profesional médico cuando se sienta en esta mesa a conversar y a acordar las nuevas políticas del PAMI y dándole la información a los afiliados para que sepan que una persona cuando se jubila y tiene el PAMI tiene una cobertura social integral que el PAMI no es solo la obra social más grande de Latinoamérica sino que es la mejor obra social hoy en la República Argentina. Es decir, que cada persona que se afilia al PAMI tiene la cobertura social más importante de la República Argentina. Y en ese sentido, un dato que es para destacar, nosotros acá el PAMI Río Cuarto pone o invierte 110.000 pesos promedio por afiliado de manera solidaria. Es decir, no es que acá afiliado le vamos a dar eso, pero los 15.500 pesos, 15.700 pesos actualizados a este momento promedio del ahorro que hacen en medicamentos. Los 20.000 pesos promedios que invierte el PAMI en la política social, como te decía hace un rato, para sostener a los centros de jubilados, a las organizaciones, la política sociopreventiva, es decir, el buen vivir, que es la manicuría, masoterapia, belleza de pies, belleza de manos, reflexología, peluquería, enfermería dentro de los centros de jubilados, los talleres sociopreventivos, danza, yoga, estimulación de la memoria, actividades para estimular las funciones cognitivas, y la política de la colonia participativa y recreativa, que en breve vamos a salir con la colonia para los niños y niñas afiliados del PAMI, y la novedad, adolescentes también afiliados del PAMI, y después toda la inversión que hace en las prestaciones médicas. Bueno, tener el PAMI significa tener en promedio y de manera solidaria una inversión de 110.000 pesos por cada uno de estos afiliados. Y creemos que eso es importantísimo, es decir, es una decisión política invertir la plata en las personas afiliadas para resolverle el acceso al sistema de la salud, vista la salud como algo mucho más que el acto médico, sino como un completo estado de bienestar de esas personas. Y esa es la visión de PAMI. PAMI pretende llegar a cada rincón de la República Argentina, en nuestra región, a cada rincón de estos cuatro departamentos del sur, seguimos trabajando para democratizar prestaciones, que ese es el enorme desafío. Porque el sur de la provincia de Córdoba se encuentra en un contexto complejo en materia de salud. Es decir, cuando vos te alejás de la ciudad de Río Cuarto, no hay que financiar. Es muy difícil conseguir médicos, médicas, para que hagan su función del primer nivel, que sería médico cabecera, conseguir especialistas, o hacer convenios con las instituciones públicas, que pueden ser centros de salud, dispensarios u hospitales, para que las personas de cada una de esas localidades no tengan que movilizarse permanentemente a la ciudad de Río Cuarto. Hay localidades que son muy vecinas, hay personas que tienen la posibilidad de viajar, pero hay otras personas que no tienen la posibilidad de viajar y hay localidades que distan bastante de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, en eso también trabajamos fuertemente para construir los puentes entre el sector público y el sector privado, y poner el financiamiento necesario para poder volver a recuperar un sistema articulado y sustentable de salud en el sur de la provincia. A lo largo de los años ha habido una fuerte desinversión en el sistema de salud público y para el subsector privado, el interior o el sur, o localidades más pequeñas, no es rentable. Entonces, eso configura una problemática enorme, porque si no hay inversión en el sector público, no hay médicos, no hay recursos humanos, no hay especialistas, y como no es rentable para el subsector privado, no hay inversión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con el PAMI, creo que es nuestra razón de ser, garantizarle las prestaciones, no solo a los afiliados que viven en la ciudad de Río Cuarto, sino también a los que viven en Villa Budobro, Huincarnacola, Boulash, o cualquiera de las localidades más lejanas, y entonces articular el financiamiento de esta obra social para poder trasladar, para poder generar oportunidades de trabajo a los profesionales de la salud hacia el interior. Y en esa tarea estamos permanentemente tratando de desconcentrar lo que el mercado ha concentrado en torno a la ciudad de Río Cuarto para que haya más acceso hacia el interior. Muchísimas gracias, Fernando. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Bueno, Pauli, estos bienvenidos a PAMI, que en este caso, tal como lo decía Fernando, se da cada último miércoles de cada mes que ha recibido entre 70 y 100 nuevos afiliados que encuentran en PAMI esta verdadera malla contenedor, este dique de contención para una serie de prestaciones que tienen a futuro todos nuestros adultos mayores. Sí, me quedé pensando incluso a adolescentes, que también uno no está acostumbrado, por ejemplo, a escuchar la palabra adolescente relacionado a PAMI, ni más ni menos. Así que muchas gracias, Marce, y también a Fernando. Abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, PAMI en PAMI. Y de ahí pasamos.